Así es como llegan los autobuses llenos de miles de inmigrantes a la ciudad de San Diego, los cuales han sido liberados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El motivo es porque los refugios están a su máxima capacidad. Hemos tenido 14 mil personas que han pasado por aquí desde el 13 de septiembre. Y en esos casos tenemos, ya sabes, muchos casos en los que parte de la familia es procesada y dejada en el condado de Riverside. Y es que estamos hablando de aproximadamente 500 migrantes llegando diariamente a San Diego, la segunda ciudad más grande de California. Inicialmente, en los primeros ocho días de este número, hicimos que dejaran personas en la frontera de San Isidro y también aquí y también en el condado norte de San Diego y el condado de lejano oriente de San Diego. Entonces, había cuatro lugares entre ellos. Los grupos de ayuda a inmigrantes culpan a tres factores que han llevado a esta situación, las cuales creen ellos que son la reducción de finanzas gubernamentales, la práctica de aduanas y protección fronteriza de enviar inmigrantes a ser procesados en San Diego, al igual que el aumento de los cruces ilegales. Todo el mundo se muere de hambre cuando sale de la custodia de la patrulla fronteriza, así que tenemos eso para satisfacer esa necesidad básica. Tenemos una tienda de campaña solo para las familias que han sido separadas. Entre esas personas se encuentra Mohamed y su familia, quienes al igual que muchos llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor y el derecho a la libertad. Tengo cuatro hijas y dos hijos. Quiero vivir en libertad y ahorrarles algo de dinero sin sufrir. En nuestro país, muchos de nuestros ciudadanos son asesinados por decir la verdad. Y si dices algo, no tienes a la policía para proteger. Reportando desde Los Ángeles, yo soy Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.